Y nada más iba a decir que hoy va a ser mi primer unboxing Y pues básicamente como dice en el título del video Va a ser el pase de Apex Lo puedo haber llegado hasta los bonus Pero por lo tanto mejor no La verdad es que es el pase completo Porque ya esto como lo dice, su nombre son los bonus Entonces sería desde el nivel 1 hasta el nivel 100 del juego De hecho ya tenía el pase completo hace unos días Entonces sin embargo como todos saben Ya salió la nueva temporada de Fortnite Y en lo personal me ha gustado bastante Así que dejé el Apex durante un tiempo Pero ahora he vuelto para hacer este pequeño unboxing Y pues espero que les guste Y tampoco se me quería olvidar mencionar Que me ha gustado bastante el nuevo pack de PC Plus Que fue de este Mirage No, no era este, lo siento Neon Dream, era Neon Dream Este Mirage Y también vino lo mismo para la Lifeline Que aquí se lo tengo puesto Que la verdad ni le tenía skin Me ha gustado bastante O sea, en lo personal en comparación a este con el otro Y me ha gustado más este Siento que está más completo Tomando en cuenta que también incluye Un skin para la R99 Y también para La EVA automática Así que Voy a comprar el pase Parpades Ok, ya Completado Ok Entonces serían estas las recompensas Seriamente Hasta el nivel 104 Porque es hasta donde estoy Y abrir los Apex Packs Se va a iniciar con el legendario Espero que me toque algo bueno Obviamente es legendario A mí casi no me tocan cosas legendarias Entonces Me hace feliz poder tener una de segura así Entonces sería Este skin para la G7 Que me ha gustado bastante Y pues Esas otras dos Siente Apex Pack Es uno morado El skin para el Mirage En lo personal Este Apex Pack Me decepcionó un poco Porque como ya tenía Esta legendaria para el Mirage Igualmente Se puede ver que el Mirage No es mi personaje principal Nada más de 230 kills Si hubiera preferido Una para El ETA y no el otro Sin embargo La estoy usando de portada Porque lo personal se ve cool A ver que sale en este Ok Skin rara Para Esta arma Me gusta bastante La 301 Así que En lo personal Si la voy a utilizar Aunque También habría que compararla Con la otra que le tenía Y los casting materials Que pues obviamente Los necesito Porque Yo lo que estoy haciendo Es ahorrar un poco Para Poder comprar Espera Yo mismo lo muestro Aquí para el Octane No Frame Ok Ahí está No era una posera Si entonces Que me estoy confundiendo Era el Head Rush Esa es la Pues la Pues la que me gustaría Comprar Sin embargo Como yo Como antes Mi main era Blood Hunter Entonces pues Le había Comprado este skin Al Blood Hunter Sigo estando feliz Por el skin Pero Si Prácticamente Necesito los crafting materials Ok Eso está bastante bien Justamente hablando De los crafting materials 30 más No está nada mal Otras para el Mirage La verdad Le tengo bastantes skins Al Mirage Y pues No lo sé Estoy diciendo Que en el Mi Main Intentemos de no Ok Más crafting materials Esta pose Si me sirve bastante Porque Yo no le tenía Ninguna Ninguna pose Al Octane Pero Como vieron ya Yo quería la de Head Rush Los crafting materials Y Sería esta para el Caustic Que en lo personal No me logro discutir Si entre esta Y la otra Nos vamos al Caustic Y O sea Es que realmente Solamente le tengo Esta dos La de Hydro Y esta La original Obviamente Y esta que acabo De bloquear La de Sara Creo que La de Sara Le convivieron un poco más Ya que En base a su skin original Era de color amarillo Con Con negro Y pues esta Es Prácticamente lo mismo Solamente que la bata Lo que cambia Es al color negro Entonces queda Bastante parecido La verdad O sea Una verde Hubiera estado Bastante bien Como esta de aquí Porque bueno Lo que tira Es Nox Gas Y como todos sabemos El Nox Gas Es verde Así que Se hubiera combinado Ok Una legendaria Esto está bastante bien Para la Wigman Eso es Ok Para la Great Esta de aquí Que la verdad Como Tampoco uso bastante Yo la Great Esa temporada No la he usado Mucho más Me he enfocado En el Pathfinder Y el Octane Básicamente Si ustedes han visto Mis directos Sabrían que yo me enfoco En todos los personajes Entonces pues Tengo una cantidad Moderada De kids Con cada uno Entonces pues bueno Y estaría esta La Dead Heat Que me ha gustado Bastante O sea Me parece súper bien Y Abriendo el último Ok Algo morado Eso está bien Ok Esto ha sido Bastante bien Básicamente ha sido Como un Apex Pack De Pathfinder Porque Digamos Tenemos esto Que no tiene nada Que ver con el Pathfinder Sin embargo pues Está bastante bien La Quip Esa Quip Y pues La skin En lo personal Yo siento que La skin que le tengo Al Pathfinder Me gusta más Porque Es esta que está aquí Sin embargo He notado que la gente Tiene más esta skin De acá O sea La que estoy usando Que la que me acaba de salir Aunque A mí en lo personal Me gusta más esa Ya que como Podemos ver La cara sonriente Que es la cara Proviniente de Marvin Pues Está en Naranja Y entonces Con Naranja con naranja Como que Se ve bien No lo sé Yo digo Bueno Ese fue el último Apex Pack Ahora vamos a ver Cada uno Por aparte De Las Las recompensas Del pase Iniciemos Con la Flatline Tenemos Esta skin De Jester Y Esta De Navigator Lo personal Yo creo que Dejaré La Espera Déjenme ver La de Navigator De nuevo Si Creo que Voy a Voy a dejar La de La de Generación X Aparte De eso Saben Que me recuerda Al Titanfall Que literal Como ese De generaciones No sé Me recuerda Me da buena vibra Saben Esta Aunque sea Un skin Gris Pues la verdad A mi me ha gustado Bastante Porque No sé A mi me gustan Los juegos En los que Se les da Un tono Así de seriedad A las armas Y entonces Darla en colores Opacos Como que No sé Siento que resalta La arma La hace La hace ver Bastante bien Aunque Ya que tenemos Una skin Pues Se saldría bien También usarla Así que Aquí vamos Con una de mis Armas favoritas Del juego Si notan Que a veces Dejo de hablar Es que El micro Como que anda Un poquito mal Entonces Bueno Esta sería La skin Creo que De nivel 95 El pasa Esta es La seal Que es una Que ya me había Tocado anteriormente En una Apex pack Y Tenemos La solis Que realmente Me gusta Bastante Entonces Aquí vamos Con la Habok La Habok Obviamente El skin Nivel 100 Que es la De silver Storm De hecho Yo no Te le tenía Muchas skins A la Habok Lo que tenía El patchwork Espera Tengo un comentario Voy a ver El comentario Después de todo Solamente hay alguien Viéndome Así que Enviéndome un poco Comentarios Ok Ok Una persona Mirando ahora Ok Por alguna Extraña razón No está apareciendo El comentario Ahora sí Ahora sí Hola Creo que ya no Nivel 1 Una kill Nivel 2 3 kills Nivel 3 5 kills Entonces cada vez Que uno dispara Con la arma Pues está Hecha fuego Y pues Bueno Más bien No más bien Dicho al disparar Sino al matar Con la arma Entonces pues Ese sería Más o menos El chiste Del arma Y Podemos continuar Con la siguiente Que Iría aquí El alternador Que tengo El patchwork Que es bastante Para Creo que es una misma Que ya me había tocado Anteriormente En los rifles de asalto Pero le voy a dejar El urban edge No sé En lo personal Lo veo mejor La preuler Que Esta me gusta Como les dije Anteriormente Que me gusta Que las armas Tengan un tono Así oscuro Sin embargo Esta Le hace resaltar Aún más Y aparte Desde el pase Y ya que estamos En un unboxing Pues démosle Aquí Y también está Esta otra Que yo de por sí Tenía Y esta otra Que también se desbloqueó En el pase Ok Entonces Tenemos esto En la que le tengo Esta skin Que la verdad A mi me gusta Bastante En lo personal También se la tengo La R45 De Harvest Que era otra Que vino en el pase Que en lo personal Tampoco es que me guste mucho Jigsaw Que esta Era la que les había mencionado Anteriormente De Del pack De PC Plus Orchid Yellow Jacket Y Factory Isu Factory Isu Como todos sabemos La de fábrica Y Orchid Y Yellow Jacket Son skins comunes Por las que solo Tienen un color Ok Pasamos con la Devotion Está la Harvest Que ya la había Mostrado anteriormente Y pues la Spitfire Que también Es un arma Que mola bastante En el juego Ya que O sea La cadencia A veces puede ser Un poco mala Y también la precisión Pero el daño Lo compensa Y también la cantidad De munición Que tiene esta arma Así que Encontrarse a alguien Con esto Como que a veces Da un poquito De miedo Ahí está Patchwork Rainforest Saben Lo personal Le voy a dejar Rainforest Porque No lo sé A mi me ha gustado Más este diseño Saben Como Ya les había dicho Lo de las armas oscuras Anteriormente Me gusta más Mola Ok En esta Está el Longbow Que le tenía Lagoon Casi desde que Empecé a jugar Eso fue una De las primeras Que me salió Entonces tenemos La de Navigator Y otras Comunes Que creo que Ya tenía yo Que era Flamingo Y eso Y bueno También está Midnight Que bueno Será la que Le voy a dejar Aquí está La G7 Scout Como pueden ver Ya esta era Un skin Que yo Que le acabo De conseguir En un pack Legendario Y pues Está épica Saben O sea Legendaria Más bien dicho Like si entendieron La de referencia Like porque esto Es un directo Ok Target Y otra Que tenía yo La de Patchwork Ya la he mostrado Varias veces Siento que la de Patchwork Que la hayan metido Así en el En el pase de batalla Como que no valía Tanto la pena O sea Patchwork Que es como que te salga Una skin gris No No le hallo el chiste Tal vez haya gente Que si le guste Pero a mi no En lo personal Tenemos esta La de Clockwork Y la de Harvest Le voy a dejar esta Ya que es la épica Y O sea Se pueden ver Los rayitos Ahí Entonces Mola bastante Ahí En esta zona La triple take Que es una arma Que a mi no me gusta En lo personal Me ha pasado Que a veces O sea Digamos Es un franco Pero al menos Aunque des un tiro No debería ser 20 de daño O 17 A veces Eso Estresa un poco No sé si a mi es el único Que a veces me pasa eso Y pues bueno En lo personal Como ya dije anteriormente Si no es una buena arma No merece tanto la pena Pero aquí si se le puedo poner El harvest Que Ahí combina un poquito Ya que es un franco Como dije Entonces aquí encontramos Esta Esta Head Games La que le tengo puesta Actualmente Y Patchwork La del pase Que no combina Y Jigsaw Que Como ya hemos visto anteriormente Esta es la que vino Con El pack de PC Plus Que Está bastante bien Entonces Encontramos No sé que otra Máscif Disculpen un segundo Es que mi Odif Anda un poquito mal Como ya les dije La Mastiff Head Games Que es la misma Que le tenía yo Así a la Eva El Patchwork Y yo creo que la dejaría así O sea En lo personal Me gusta tener la Mastiff así Es un Es una mezcla genial A ver Dulce dulce Mozambique ¿Quién odia Cuando le sale una Mozambique Al principio de partida? A ver En esta Obviamente Le teníamos que desbloquear armas Porque si no Apex No era Apex Entonces Pues hemos desbloqueado La de Triumph and Arch Y de la de Navigator Lo personal Me quedaría entre estas dos No me logro decidir Pero como Podría decir Que es un poco más exclusiva Tener la de La de Triumph and Arch Ya que no forma Parte del paseo Batalla Así que Vamos a equipársela Y la grandiosa Peacekeeper Que como pueden ver Aquí la tengo Sin ningún skin Porque no sé No se me ha dado la potestad Ojalá tuviera la Creo que era la Superstar No, no Que diga La Lonestar era Me confundí La Lonestar Porque no sé Me gusta el ambiente Igualmente es una Más legendaria A quien no le iba a gustar Le encontramos La Harvest Que por lo tanto Es el equipo Y como pueden ver No tengo aquí Ninguna más Encontramos En nuestra última área La de pistolas Entonces pues bueno Tengo más comentarios Voy a leer A ver Nada Juego a Fortnite Que onda Silencio Bueno Pues Hola a todos Gracias por Acompañarme Entonces Aquí Como estábamos En la R45 Pues Tengo La Out of the Grid Que ahora es la misma Que le tengo equipada La R99 Tengo esta Que también mola bastante Pero sin embargo Me parece mejor la otra Esta El Deep Blue El Urbanage Que no sé si ya lo mostré Ah no Ya no lo había mostrado Bueno Esa vino en la alternador Y tenemos esta aquí Todas son bastante parecidas Para la R45 La dejo a esta Ya que es la que tiene ahí Al arriba el movimiento Y Me gusta A mi me gusta Esta ahí Aquí La P2020 No es que se necesite Mucho una skin Para esta arma Ya que la vamos a cambiar Apenas encontremos otra nueva Así que Así que Lo que más me gustaría Sería ese King Rayforest Ok Ya saben que le voy a Que le voy a dejar esta Así que mejor no vuelvo Que diga Esta Esta oscura Así que mejor no vuelvo a repetir Y nos vamos con la de splitter Que está bastante bien También Y la Wigman Que Le tenemos El death hit Que Está genial Mola muchísimo Y pues También obviamente Le hemos desbloqueado Otras Encontramos La Skitties Que era una que la tenía Si soy honesto Se parece bastante Pero bastante A la Wigman Por defecto Porque si vemos La factory issue Es sumamente parecido O sea es que Ahí no sé si le cambiaron Algo de hecho Ahí está Esta La de navigator En lo personal Navigator No me ha gustado Así como un skin Entonces Pues bueno Ahora vemos Lo de personajes Voy a revisar de nuevo A ver aquí Revisando Vamos a ver Que es la mejor arma Yo maté Lo peor es que De verdad En serio Debataste un team Con ella Y saludos Para todos Los que han escrito En los comentarios Hasta el momento Bueno Creo que son Los únicos Que se están Escuchando a sí mismos Saludos Para ustedes Y pues También para quien Vea el video Próximamente Entonces Pues Iniciamos Con el Blood Hunter Le tenemos De Frame Lost Woods Yo se lo había comprado Porque la personal A mi me había gustado Bastante como frame No se lo voy a cambiar Porque ya Lo cambiaría Bastante De la temática También estaba El Deep Blue Y pues Que era el PC Plus Anterior Y la Rookie Card Que ya como todos sabemos Que es la default Entonces Obtenemos algo De Tracker De Tracker Tenemos Los Season 1 Kills Yo no he usado Bastante El Blood Hunter Esta temporada Así que mejor Lo dejo con Kills En total Tenemos El Tracker Número 2 Que sería Básicamente Lo mismo Y pues Solamente Que lo tenemos Equipado No se Ni por qué Lo mostré Entonces Tenemos Para frame Del Gibraltar Que ahí Yo de hecho No le tenía Nada Ojalá El de Apex Projection Que ese Se ve A mi A mi me ha gustado Bastante ese frame En serio Para el Gibraltar Y eso que ni lo uso Como leyenda Como pueden ver Nada más 44 kills Y les tengo ahí La sniper kills Para que vean Que no juego Con el Gibraltar Tenemos De banners El Land of Giants Y el Deep Blue Le voy a dejar El Land of Giants A mi Me ha gustado más Aparte del pase Tracker Season 1 kills Ok Básicamente De hecho Todas las kills Esta temporada Así que No Para que no se va tan mal Le voy a dejar Los season 1 kills Saben Season 1 kills Que Pues sí Season 1 win 0 Eso sí es sad Realmente Creo que Solamente gané Una partida En la temporada 1 Con este man Fue súper Fue súper complicado A mi no No me gusta Gibraltar Como si Si han visto jugar Saben que no me gusta Gibraltar Para ocultar Mi pena Con mis Sniper kills Voy a Eh Voy a ponerle Aquí otra La de kills En total Ahí estamos Design No se Gibraltar Entonces Pasamos con Nuestra querida Lifeline Lifeline Tenemos un frame Sin embargo El que tengo Ya como pueden ver El legendario Pick me up Y el patch it up Ok Y el dance Que se me había olvidado Mencionarlo De todos Obviamente Eligiría yo Al legendario Aunque El pick me up Como es del pase Quedaría Quedaría bastante bien Aunque ya saben A ver Entonces De tracker Tenemos 48 Kills En la season 1 La verdad Pues no es algo Que yo vaya Así Que yo vaya A decir Como Tengo 48 Kills Ya saben No es mi personaje En lo personal Eh Y con las skins Pues obviamente Hemos desbloqueado Skins A esta Eh Esta la de Los primeros niveles Que es por comprar El pase Que es la skin De revolucionaria Y pues también Tenemos otras Eh De banner Los trackers Que ya los acabo de mostrar Se me había olvidado No sé por qué Y el opening season Let's go Que la verdad Como no le tengo nada Pues Ese mismo Entonces Al pathfinder Al pathfinder No le hemos desbloqueado Nada Solamente las skins Que acabo Que desbloqueé En uno de estos Apex packs Pero en general Casi nada Eh Building bridges Ok Eh No me gusta Accomplished No Cut Obviamente tampoco Season 1 kills Eh Me parece bien Se lo voy a poner Solamente porque Tengo la mayoría De las kills Con el Pathfinder En esta temporada Saldría bien Sí 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 By squad Ok Estamos bien así También Venimos con el octane Que Como ya dije Estoy feliz De que le haya salido Ese banner A montones Y ya Podemos tener Al menos Un frame Lo cual le quedaría bien Ah Se me olvidó Ver las Quips Que tenía Con el pathfinder ¿Ese escucha bien? A ver You should be too No Me gusta Maldita Is on to this position Estoy feliz Estoy feliz con ella Saben A ver ¿Qué tenemos aquí? Season 1 kills Ok Ok Eso sería Medio extraño Poner así Season 1 kills Ya que Es obvio Que son Season 1 kills Octane Salen las Season 1 Pero Como pueden ver Todo esto Combina aquí Así que Muchámosle Los Season 1 kills Así El Quip Que se me abrió Ese Quip Yo se lo había comprado Porque a mi me gustaba Bastante Kunai Fighter Ojalá Que me hubiera salido El Kunai En este unboxing Jeje Aunque Como no se parece Bastante Kunai Fighter Se lo dejaría Pero Tenemos esta De Silk Road Y aparte Como ya dije Del pase Y le queda Le queda mejor Mola más Las skins ¿Qué tenemos De skins? El El survivor Que Obviamente Porque Es de Los primeros Del pase Se olvidó Espera Me confundí Y pues Tenemos aquí Season 1 kills Pues Ahí está Espera Quedó una Quip Creo que Sí quedaron Quips Sí quedaron Quips Espera Quips Ah Yo le había dado Quips Me confundí Ok Se suponía Que yo iba A poner La del pase Pero esta Es azul Y pues Obviamente Me gusta más Vamos Con la Bangalore No me ha tocado Ninguna skin Casi para la Bangalore Me hubiera gustado La verdad O sea Es que Casi no tengo Ninguna Ahí O triste A ver Vayamos Con el banner Espera Incluso Caustic Que vaya Confundido A ver ¿Qué es este? Ok ¿Soy yo? Esto es demasiado Parecido Ok Me puede hacer Sentir mejor Porque es del pase Season 1 Kills Casi todos Los juegan En la Season 1 Yo no jugué En la Season La Primera Season No sé si Se los conté A ustedes Porque es que Parece que Demasiado Demasiado Copy-paste Del Titanfall Y pues Ya saben Open Season No tan fun En FRDS Esa me encanta Otra razón Principal Por la que me Compré El pase Era esta A ver Caustic Caustic Pues Vayamos Con Caustic ¿Qué nos queda? No hubo Un skin Para el Caustic Si Tengo 124 games Played Con el Caustic 93 skins De hecho Fue con el personaje Al que aprendí A jugar La verdad O sea Nunca llegué A ser así Muy bueno Pero últimamente Está O sea Con el Caustic Específicamente Hablo Últimamente He estado intentando Mejorar con él Y pues Me ha ido bien O sea O sea Me ha ido bien Como pueden ver Casi todo lo que usé El Caustic Fue en esta otra temporada Estas kills Fue Creo que me las hice El día de ayer Que estuve jugando Bastante con Caustic Pero obviamente Pero obviamente Elegí más a otros personajes Sobre él Todos saben Que Caustic No es como así Mejor personaje Aparte de la hitbox Y Eso Que le haya mejorado Oh Este está cool Eso que le haya mejorado Pues el 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 daño que recibe Pues Me sirve bastante bien Si no Hubieras quedado obsoleto Y Pues al menos Aprendí algo Al dejar de usarlo A ver Opening season Very well My methods My methods Dejamos my methods Saben Y Mirage Hack the system Esa era una Que nos había salido Ahorita en una Picks Pack El Tie-Dye Que ya lo tenía Desde antes de tener El mismísimo Mirage Mint Condition Que no No gusta Y este Que es la primera Del pase Neon Dream Que es de PC Plus Clear Water Flamingo Y Pues Por consecuencia Todas las grises Ya les dije Que tenía varias skins Para este man Y Realmente no es que lo usaba mucho El frame Me gustaría cambiar el frame No tenía nada yo así Para poner así un buen frame Pero ahora tengo algo Está bien Espera Frame El otro era Dance Square Creo que era el que tenía puesto yo Ah no No Me confundí Este es el de PC Plus Que yo recuerdo Entonces Tracker Season 1 Kills Lo voy a dejar así Ah ya 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 estaba en el Mirage Me faltó todo El Ulti Mirage Bastante bien Igualmente no tenía ninguna quip yo Entonces pues bueno Esa ha sido mi pequeña Reseña Del pase de batalla Y Mi unboxing Espero que Les haya gustado Si hay alguien ahí Que esté jugando Apex En estos momentos Y quiere jugar Pues No sé Yo estaré jugando Y Discutando las cosas Que me acaban de salir Y pues Espero que tengan Una buena semana Y nos vemos en el próximo video Voy a hacer la transmisión Super . . . . . . . Gracias por ver el video.